No me creas cobarde por callar No me faltó valor, ni he sido un loco Es que me diste lástima en verdad Y me dejé engañar sin reaccionar Y prefiero ignorar tu juego tonto Pero llegó el momento de aclarar Aunque lo intento no puedo callarme Es un dolor intenso, inaguantado Siento algo que me aprieta aquí en el pecho Pero mi corazón está desecho Desnúdate No des vuelta la cara Atrévete Todo esto vale nada Desnúdate Desnúdate y mírate al espejo Como tienes valor Después lo que has hecho con lo nuestro Desnúdate Y mírame de frente Atrévete Todo esto es diferente Desnúdate Sé que yo ya vi tus cartas Pero hay que continuar Con esta farsa Con esta farsa Lo nuestro ya no tiene solución Existen dos caminos Solamente Desnúdate Si es por el tuyo Indiferente Sigo por el mío Inútilmente Y que este amor Y que este amor lo lleve La corriente Desnúdate Desnúdate Y mírame de frente Y mírame de frente Atrévete Desnúdate Y mírame de frente Atrévete Todo esto es diferente Desnúdate Que yo ya vi tus cartas Pero hay que continuar Desnúdate Con esta farsa Con esta farsa